Decía, es tu hijo, lo pusiste de pechito, ya sin arma, no se va a poder detener con la hija de Simitri. No hicieron caso y miran las consecuencias. Para que quiera aclarar, mi hijo no está participando en ningún momento con la organización. Él tiene un trabajo totalmente diferente y separado de nosotros. El número del que me lo mandaron fue 22-11-8404-74. Ya interpusimos la denuncia correspondiente en la Fiscalía. Fueron muy amables, nos ha chiquitado en qué constituiría la búsqueda. Pero la entrada nos decía que considera que es un número limpio, que no se ha listado, que no se ha listado para el efecto y probablemente.